Daniel Reyes, para toda la banda que nos acompaña en esta noche especial Sonido Constelación 82 ¡Básila! ¡Échale esa voz! ¡Ey la música ya se va, Daniel Reyes! ¡Tal Santana! ¡Nieves la Agüela! ¡Toda la banda del crucero del Fulieca! Daniel Reyes Sonido Constelación 82 ¡Ya llegaron los vaguitos de la 16! ¡Toda la banda reveladora! ¡Totters, quechis y quechis! ¡Jitos, patria, Cunamaca, Morelos! ¡Ay contigo, Daniel Reyes! ¡Guriel Reyes! ¡Gásila! ¡Bare el gas 82! ¡Destructibles destructores del sabor! ¡Axel de la zona sur! ¡La fría más hermosa de todo! ¡Échale sabor! ¡Para ti, Daniel! ¡Karen! ¡Departes, del Santana! ¡Va el Paquito Suyernal, el pelo! ¡Va el Sobrino El Chilango 82! ¡Aya! ¡Duliel Reyes! ¡Es la música y el sabor de Daniel Reyes! ¡Es la música y el sabor de Daniel Reyes! ¡Bailamos y el primer beso yo te di! ¡Es la música y el sabor de esta noche! ¡Pala Internacional de Inacio Pérez! ¡Badlos y Rosy! ¡La pequeña Tania! ¡Paraiones de Tlaxcalancigo! ¡Vaya! ¡Mi primer amor! ¡Supe que eras tú! ¡Venga los Escuchas Lobos! ¡Venga la constelación 82 Saúl! ¡Efe que caos! ¡Va la linda potranquita! ¡Vaya! ¡Duliel Reyes! Porque el primer amor Mi primer amor Las cumbias de Antónipe Dizos Beto, Cuernavaca, Morelos Niñas del Guapa, la Pequeña Lupita, Karen Lessig Estrellita para el Pollo Vemos sin amor La banda de Shoya Val Panchet del Tachado Toda la banda de Michil Panidergo Ronquerito Cereber Desde Guatalupe, Clachi Nieves la Güera Corrientes Me atreví y te dije hola Van el sabor Inalcanzable Trejo, México y Ezey Niños Keiser Toda la banda de Sari Velas Guadalupe Tengos Plus Axel Giovanni Luke, Dani, Toli y Tomás Teno El Zorro Val Famososito Toda la banda chingona Mi primer amor Echale sabor Mi primer amor 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 Pa' mi canalita el famoso Gabo El Pequeño Ray Viene, 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 Viene Dale Sky, Mereche Libre de sellos Su sonido constelación 82 Corrientes Saludos para Iván Patito La frecuencia Corrientes Porque el primer amor Nunca se olvida Sonido de alta frecuencia El Tucán y Lupita Toda la banda reveladora Manny Sánchez Dale Kinser Y su amor Ligite Chepe Guadalupe De los 16 Todos los pequeños Enviene el Tucán Y Lupita Checos Patria Cuernavaca Morales Gracias En la música Y el sabato De Reyes Echale sabor Pa'l famoso Chegui Para Ya dicen Samuel Lili Miguel del Cholo La banda de Hidalgo Oye que sabor Mi primer amor Echale sabor Para el ser Toda la banda de Corremarca Morrelos Inalcanzable chicos Patria Hoy con Ariel Reyes El paquito Mi primer amor Adi niño sin permiso Siempre contigo Mi primer amor Mi primer amor Echale sabor Mi primer amor Para La banda de El ser Y sus Master Pequeños San Mord mal El paquito Maldito Chepeto Mi primer amor Van Toñito Su esposa Zanita La organización De zapartados Debre con Tiguriel Reyes El Cholo Toda la banda de Hidalgo El Sky Mereche Angelitos Plus La banda rebelotora Pequeños sin fin Para el niño Chegui El gorito La banda de Hidalgo Que nos acompañen Esta noche Es súper esencial Unión Rey